El PLD se pone interesante. Y ayer dije algo. Al presidente Danilo Medina no le conviene perder de nuevo. ¿Por qué? No digas eso, porque cuando tú dices eso lo pone a él mal. No puede Danilo Medina perder de nuevo. No lo incites, por favor. No lo enchinche, como decimos en el campo. Si Danilo Medina se arriesga y en un eventual proceso le derrotan a Gonzalo Castillo, antes de salir del gobierno, Danilo Medina pasaría a la historia como un presidente fracasado. ¿Si gana Luis Abinader? No, si pierde a lo interno. Porque siendo presidente, con el almagedón, con todo contra uno, pierde. No pudiera él levantarse políticamente, porque al parecer entonces los conocimientos, la sabiduría, el trabajo, las estrategias que él ha planteado y que para la población él tiene, entonces se le derrumba. Yo no conozco al señor Gonzalo Castillo. Es que lo mucho hasta Dios lo ve y donde hay tanta malicia. En el PLD ayer cuando yo dije aquí algo, yo dije, ¿cómo va a ser que de raso llega general y de general ahora quiere ser el comandante de la noche a la mañana? ¿Quiere volar? Gonzalo Castillo ha llegado demasiado rápido y eso no es prudente porque Danilo Medina en una conversación, en una ocasión, yo lo escuché que él dijo, para ser presidente, eso no se hace de la noche a la mañana. Él duró toda su vida construyendo ese sueño, Danilo Medina. Hay que tener una trayectoria. Entonces lo vamos a hablar dentro de un ratito con el señor Ismael, más de 40 años, 30 años, haciendo política activa. Así es. Caminando detrás y compartiendo con figuras importantes como el líder José Francisco Peña Gómez, estoy de CAN, equipo político, gente de importo, con el propio Danilo Medina que se sentó en su casa en varias ocasiones, con Lionel, con todo el mundo. Y hoy, entonces él entra hoy y aparece, que yo un día le dije, en una entrevista, usted tiene porte de estadista porque ya, ¿y para cuándo entonces, Ismael? ¿Y mal para cuándo? Cuando él tenía, cuando iban a poner una persona que llegó también, rápido. Entonces, quiero, y como yo aquí, no tengo ni nadie me paga para que yo diga lo que ustedes quieren que digan. Bueno, anuncio aquí, ahora, que en el PLD se desató el diablo. Bueno, antes de irnos a la pausa, hablando de que en el PLD se desató el diablo, palabra tan fea, caminero, pero tienes razón. Hago un llamado al presidente Danilo Medina para que le ale las orejas a su gente. Es el momento de enfocarse en trabajar con miras a unas primarias. Es el momento de seguir trabajando por el bien del país, de atender los temas que preocupan de verdad, como es la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad, el término medioambiental, 13 provincias en alerta por las lluvias. Y una persona del litoral del presidente Danilo Medina, hablando todo tipo de disparates a la prensa y en las redes, que tanto daño le hace al presidente Danilo Medina. Me refiero al señor Claudio de los Santos y con todo el respeto, señor, que usted se merece, pero que usted no le tiene a otros. Porque usted no se calla, hable de las cosas buenas que ha hecho el presidente Danilo Medina. Pero cada vez que usted abre esa boca o cada vez que usted se pone a escribir en ese Twitter, usted le hace daño a Danilo e incluso a su propia hija. Una profesional tan preparada, con un cargo tan importante como el que tiene, usted le hace daño. Entonces, el presidente tiene que jalarlo a capítulo porque el otro día amenazó a todo el que está trabajando. Que cuidado con lo que hacen, fue una amenaza, fue una amenaza. Como que cuidado, interpretando el mensaje, cuidado con cualquier empleado que se le ocurra apoyar a alguien que no sea del sector de Danilo Medina. No, pero usted que quita y pone, usted que nombra. Vamos a nombrarlo a usted ministro administrativo de la presidencia. Pero claro, en la forma que usted se comporta y que usted habla, mínimo, usted es el otro José Ramón Peralta, del presidente Danilo Medina. Lo único que José Ramón Peralta habla bonito, no como usted. Así que cállese, por favor. Hable de otra cosa. Póngase a hablar de las obras, las visitas sorpresas, las titulaciones. Que es de las cosas que yo admiro de este gobierno. Bueno, hable de la atención primaria a los niños, de la atención a los niños especiales. Hay demasiado de qué hablar para que usted esté en las redes sociales emitiendo todo tipo de comentarios que lo que le hace es daño al presidente Danilo Medina. Dios mío, pero en este país, en esta política hay que ver cosas. Caminero, vamos a una breve pausa. Bueno. Porque sinceramente, Dios mío. ¡Gracias!